¿Considera usted que el presidente Luis Abinader Corona destituirá a la ministra de la Juventud tras escándalos generados por el reportaje sobre origen de su fortuna? Que dijera la funcionaria en el programa de Nuria Piera. Llámenos, háganos el feedback, respóndanos al 829-451-3381, nuestra línea de contacto a través de WhatsApp. Recuerde la pregunta, ¿Considera usted que el presidente Abinader destituirá a la ministra de la Juventud tras escándalos generados por reportaje sobre el origen de su fortuna? Bueno, vamos a ver qué dice la gente con relación a ese tema, a ese aspecto. Bueno, y a propósito del tema, ciudadanos exigen destitución de ministra de la Juventud tras controversia sobre fortuna. Desde la noche del sábado, luego del reportaje de investigación realizado por la periodista Nuria Piera, que dejó muchas preguntas sobre la legalidad o no de la fortuna de la ministra de la Juventud, la reacción de ciudadanos no se hizo esperar. Quienes usaron las plataformas digitales para pedir al presidente Luis Abinader su destitución. Recordamos en varios escenarios el primer mandatario ha reiterado que en su gestión no habrá impunidad para la corrupción, además de su constante afirmación de que el gobierno tendrá el oído en el clamor del pueblo, por lo que se espera se pronuncie sobre este particular que podría afectar la percepción de cambio. ¿Ustedes creen que este es el caso para que el presidente muestre que su discurso de no tolerancia a la corrupción se ponga en marcha aunque sea dentro de su partido? ¿Son partidarios de que las alegaciones sobre Tavera es una campaña negativa en contra de la funcionaria? Vamos a ver, Francis. Bueno, miren, de simple vista, creo que resulta un poco cuesta arriba colocar al presidente en una situación de inicio como si fuera un acto de corrupción de este gobierno, que no lo es. Pero también hay que determinar si utilizaron de forma corrupta las negociaciones que se hicieron en aquel momento que a la fecha no tenía ninguna visibilidad. es una funcionaria de nueva generación, se está cuestionando la forma en que ella presenta un patrimonio de una confusa suma, veo que son 106, pero dicen que son 72. En principio yo vi que eran 72 millones de pesos. pero en todo caso se presume que esta funcionaria pudo alcanzar niveles de de negociación importante que le dejaron grandes sumas de dinero a través de la influencia en alcaldías del PRM. Es allí donde hay que investigar qué sucedió, si es el caso de presentar y por qué tomarla a ella como un referente de corrupción. Todo eso son preguntas que están planteadas. De no haber sido nombrada como ministra, creo que no hubiese sido visibilizada su fortuna. Ahora, al parecer tiene ya un tiempo, dos periodos, un periodo, dos periodos que se han favorecido de las administraciones PRM en los municipios que este partido gobernaba y durante esos periodos se hicieron las negociaciones. pero vuelvo y repito, creo que hay que indagar en la administración y definir qué es corrupción porque todo el que tenga dos de o de frente creo que tiene derecho a tener una oportunidad y a desarrollar el negocio que entienda en la República Dominicana. Primero, porque las empresas cuentan con una ley especial, la 479, en este tiempo que antes era otra y que define muy privadamente como diría un amigo mío sus acciones. Ahora, de a partir de ahí a que esta se convierta en el referente de corrupción con simplemente presentar presentar su declaración jurada. Yo me pregunto también caramba y qué va a pasar con lo que presentaron del pasado gobierno que son los que estuvieron 16 años ahí y que hoy día no representan ningún tipo de crítica solamente las que se han ido diluyendo en el tiempo con 2.000, 1.500, 600, 800 millones de pesos en sus cuentas y por lo menos ninguno presentan una empresa que haya generado beneficio por lo menos esta es una empresa que ha generado beneficio y que bueno ahora utilizarla como un referente y no la estoy defendiendo no la estoy defendiendo es decir no es no 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 es un asunto pero como tú traes por la greña de que ella es corrupta y que ella cometió actos de corrupción cuando tú no tienes en mano un referente de investigación de que esto sea falso que sean ella que ha dicho toda esa información la dio ella precisamente porque es legal porque es legal según ella claro es lo que te digo pero quien tiene en su sano juicio ahora mismo una indicación mira usted no tenía ninguna empresa usted obtiene esos dineros porque se lo dio fulano siendo alcalde de tal sitio tú sabes cuánto es el capital de su empresa 100 mil pesos como toda empresa en la república dominicana porque aquí dice tener un control la mujer del CESA no solamente puede ser seria tiene también que aparentar bueno pero lo que yo quiero es que se aparezca y tú lo estás viendo desde un punto de vista de investigación primero para poder juzgar para poder juzgar claro que llama la atención que haya tanta gente y me tiene preocupado y hasta incómodo ver que gente que no tienen un historial comercial aparezcan con tantos millones de pesos nosotros que hemos sido trabajadores desde siempre y no podemos presentar unos niveles de cuentas bancarias de ese tipo ahora seamos objetivos lo que quiero decir concreto concreto porque la concreción de una investigación más allá de lo que sean las 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 características del tipo de negocio que ella tenga ha estado bajo el control de impuestos internos de la cámara de comercio para iniciar su empresa de impuestos internos para el fin de que una empresa está operando con 100 mil pesos millones de pesos ahí empieza a tener la indicación pero nadie ha hecho eso nadie ha indicado donde está el tema de corrupción de esa empresa entonces vamos a hacer un show mediático mediático lo que yo temo este la presentación uno uno no porque quise ponerlo uno entonces hay algunas cosas interesantes que se están dando con este tema tenemos declaraciones de milagros hortibosh inmediatamente la joven también la vicepresidenta la primera dama de la república que siempre está pendiente a todos los temas y está teniendo la gente pendiente o atenta vamos a poner el tuit el comentario de milagros hortibosh vamos a ver ella le solicita milagros hortibosh le pide al presidente actual de la cámara de cuentas que había se entiende que va a renunciar del cargo por las declaraciones de luis abinader en su último discurso él dijo que renunciaría milagros hortibosh le pide al señor Hugo Álvarez que no renuncie para poder dar curso a esta denuncia a este caso y a otros tantos porque retrasaría todo el proceso de investigación que se lleva y como sabemos para ser miembro de la cámara de cuentas se debe de abrir un la los concursos y conlleva una cantidad de tiempo que podría dilatar todo el proceso y quieren trabajar rápido en esto según lo que dice milagros hortibosh es decir es decir que hay un interés de investigación y ella milagros hace énfasis que a la joven ser una funcionaria del gobierno hay un interés marcado de esclarecer todo lo relacionado al caso tenemos declaraciones un tweet de Kimberly también vamos a ponerlo en pantalla ahí donde ella muestra aparentemente de manera muy sincera dice tengo mi conciencia tranquila pues siempre he actuado con transparencia desde que fui servidora pública desde hace 10 años estoy dispuesta a recorrer la justicia a responder a la justicia alguien que aporte una sola prueba pues dice ella y con relación a los ataques al parecer hay personas que están atacando con hacerle daño o amenazando a la señora Nuria Piera me desligo dice ella entonces esto ha impactado muchísimo y si asumo la parte en que Francis se refiere a que nosotros no solo es ese escándalo cuando empezamos a ver las diferentes declaraciones de juradas de los funcionarios tanto del gobierno pasado y de este nos quedábamos espantados porque de donde salen tantos benditos millones y miles de millones de pesos en nuestro país al parecer el impacto que tiene el de la muchacha y que aquellos no se pueden quedar también en el olvido ni dilatado en el tiempo porque una cosa va tapando otra este escándalo y ahorita lo olvidamos entonces nosotros esperamos que no solo el caso de la joven Kimberly sino de todos esos funcionarios que uno nos explica cómo logran miles de millones de pesos como lo vimos se han investigado y que esas empresas que muchas veces se crean para suplirle al Estado para hacer aparentar o tapar cosas que sean investigadas que sean desmanteladas en el sentido de que se desmenuce cuál es el fin de cada una de ellas y para qué se usaron y que nosotros podamos de alguna forma recaudar lo más que se pueda señores no es posible que aquí haya tanta gente que se haya hecho rico se hayan hecho millonarias en el Estado y nosotros así como el caso de la joven Kimberly que se ha asumido en este fin de semana eso se hizo viral se hizo tendencia el decir que queremos la cancelación de la muchacha yo creo que si bien es cierto todas estas denuncias planteadas en esta investigación periodística y que fue muy valiente valiente al aceptar esta entrevista con Núria porque yo supongo que ella sabía a lo que iba entonces ella merece la oportunidad de que sea investigado el caso que se demuestre todo lo dicho o planteado en la investigación y si hay algo turbio o mal hecho pues que pague las consecuencias si debe de ser cancelada pues que se cancele o ella misma que ponga la renuncia pero hay que esperar la investigación aunque hay muchas cosas que desde el principio vimos como que no cuadraban pero no solo es el caso de Kimberly es de muchos funcionarios funcionarios de miles de millones de pesos cierro diciendo el dato de que la institución de compras y contrataciones canceló alrededor de trescientos y tantos de contratos de funcionarios había muchos de ellos de funcionarios que le suplían al estado y usted siendo funcionario usted no puede ser suplidor del estado entonces nosotros tenemos trescientos y pico trescientos y pico me parece bueno termina si no nos cierro diciendo esto que ahí cuando vemos datos como este que desde compras y contrataciones tú tienes trescientos y tantos de gente que le suple el estado de manera irregular tú tienes que ver todo lo que hemos venido el planteamiento que hace Francis es muy ingenuo él parecería él se me parece a mí tú sabes a quién amadito el mío con veinte años con un micrófono delante opinando sobre la realidad más o menos sobre la defensa sobre lo que él plantea sobre Kimberly oigan lo siguiente oigan lo siguiente Kimberly Tavera ¿Tavera qué llamo? Sí hizo una compañía para prevaricar déjense de cuenta para prevaricar ¿por qué? oiganme hay un refrán que dice algo huele mal en Dinamarca no no pero oye te voy a explicar por qué oye te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué pero cuando eres funcionario hay cierto cuidado por qué tú te crees tú te crees que un ayuntamiento del PRM o del PLD o de quien sea le va a aceptar a una compañía con un camión que venga a darle servicio de recogida de basura ¿por qué se lo aceptaron? porque era la dirigente del partido dirigente de la juventud y eso es prevaricación y tú has leído el código penal y lo conoces tan bien como yo entonces yo no veo por qué desgarrarse la vestidura por eso entonces es una compañía hecha para prevaricar o sea no hay presumiblemente ¿eh? presumiblemente óyeme es que los indicios están ahí son claros indicios que ha puesto ella personalmente en manos de la ciudadanía eso no ha sido una investigación o ha sido una denuncia que ha hecho alguien es ella que ha dicho yo compré un camión compré un camión y con ese camión fui a una a una a una cooperativa a la cooperativa exacto y averigua a ver de quiénes son las cooperativas quién está al frente de las cooperativas entonces cuando yo te digo a ti eso yo lo que te estoy planteando es que ninguna gente a menos que no tenga tráfico de influencia que no tenga que ejerza un cierto poder político social económico o de lo que fuera puede venir a decirme a mí eso entonces aquí estamos hablando de que aquí hay cientos de gente que vive de esa forma de esa manera lo dijiste tú al final de tu de tu comentario Carolina tú dijiste que hay eh 300 que se yo cuantos suplidores señores hasta jueces jueces del sistema judicial habían sirviendo de de suplidores de suplidores y todavía don Henry Molina Molina no ha hecho nada porque se creó una estructura desde el PLD se creó una mini estructura de pymes a favor de 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 los propios dirigentes amados eso estamos claro ahora lo que aspiro es a no infectar las posibles consecuencias que se puedan extraer de esa investigación porque si se fanatiza si se lleva a lo que estamos acostumbrados a ver que son incluso te voy a decir algo pues tú te crees que lo que se lo que se dicen que son los corruptos del gobierno pasado no tan interesados que sean puestos en la palestra pública para quemarse en la palestra pública y quemar también de inicio la investigación señores lo están haciendo adredes nosotros tenemos una sociedad en que es adredes la corrupción es parte de nuestra propia médula espinal médula de nuestra propia médula ¿saben por qué? porque en definitiva aquí la gente no no tiene idea no tiene idea de lo que es transparencia la gente no tiene idea de lo que es servicio público aquí la gente no tiene idea de que tiene que abandonar dejar de hacer cosas para poder manifestar de manera cierta y definitiva una situación propia de honestidad miren ella dice yo estoy dispuesto a someterme a lo que sea lo que ella debió de haber hecho es haberle puesto en mano del presidente su cargo si usted entiende que yo debo irme o renunciar pero aquí la gente no renuncia a ningún cargo ¿por qué? porque aquí no hay niveles de consecuencias y como no hay niveles de consecuencias eso nos va a pasar de ser un reportaje más de Nuria un paquete de desorejado a través de las redes sociales que ha puesto las redes sociales le han dado voz a una serie de estúpidos poner a una serie de desorejados a decir que se vaya que es una ladrona que es una esto que es una aquello porque la gente cuando no tiene argumentos entonces le entra al aspecto personal pero óyeme yo te voy a ti a plantear una cuestión Nuria hacía un análisis y decía que las acciones que ella tiene en su compañía eran la más cara del mundo más cara que la de Tesla que es una de las compañías que tiene que pone astronautas en la luna y tiene satélite lo correcto es que ahora se ponga en manos de la investigación una denuncia directa en contra de ella que se levante no 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 es necesario ahí hay una denuncia ahí hay una y el ministerio público pero espérate tiene obligatoriamente que comenzar a investigar aunque sea pidiéndole la persecución de la corrupción ¿eh? y quien es no 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 eso no tiene que ver con eso se puede ir por la vía penal un ministerio público puede comenzar una investigación lo de la entidad de ética que maneja doña Milagro es una entidad administrativa que tiene por finalidad ser una especie de veedor de la actividad esa no tiene fórmula de persecución exactamente si ponen conocimiento del tema no no claro y no tenemos cámara de cuenta que es la que debiera de estar haciendo la tenemos porque no has renunciado si pero no tiene no tiene vocación de investigación ya te has demostrado cuatro años solamente cobrando no no y con lo que dijo el presidente de ellos y lo que dijo el presidente de ellos es infructuoso precisamente estamos una especie se me está pareciendo que todo en el país está como el que está atado de pie y mano como está en un momento hemos dicho que se ha mantenido el ayuntamiento de San Francisco con los funcionarios que están pero no son señores entonces hay un problema aquí nosotros tenemos que exigirle a las autoridades y la sociedad tienen que decirle pero no diciéndole ladrones sinvergüenza no no diciéndoselo con propiedad exigirle a la gente que tiene que ser transparente y honrado en el manejo por ejemplo tú no puedes entrarle a Kimberly sin entrarle al doctor Rodríguez para ser justo y equilibrado está figurando en dos nóminas del estado dominicano el doctor Rodríguez mi amigo el de aquí el exdirector del SNS y regidor en una tiene un sueldo de 80 que no sé 80 mil pesos que no sé si lo cobrará y en otra tiene un sueldo de 220 mil pesos eso no se puede o sea cuando tú ves algo así y tú ves un partido que no actúa contra su propia gente pues entonces nosotros decimos bueno vamos a recorrer el mismo camino otra vez voy pasando por ahí como dice una canción una salsa de Cheo Feliciano o sea vamos a volver a lo mismo y dentro de poco si las cosas siguen por el camino que van dentro de poco el partido el partido revolucionario moderno en el poder se va a parecer a lo que era en los últimos cuatro años el partido de la liberación dominicana que su propio líder lo acaba de decir ayer ¿me entienden? o sea señores tenemos obligatoriamente que enfrentar las situaciones que se dan en este país sobre todo en ese asunto de la honradez la mujer del César no solamente tiene que ser seria sino tiene que aparentarlo si Kimberly fuera honrada como ella dice transparente más bien fuera ella la que tenía debiera de tener la iniciativa de me pongo a disposición de la investigación por lo menos y para que el presidente entienda que debo hacer que me cancele o que me suspende que me abran una investigación yo estoy dispuesto pero no no se hace porque no yo soy transparente yo estoy dispuesto a ir a la justicia óigame pero como usted puede justificar que una compañía de 100 mil pesos de capital social esté manejando le haya producido a usted 106 millones 70 y pico de millones de pesos mira el dato amado por eso yo aplaudo por otro lado la decisión del director general de la policía nacional que con el tema de mi amigo debo debo ahora publiqué en facebook una foto de Andrés Estrella Núñez abogado del que apareció muerto en un cementerio en el cementerio con un tiro en la cabeza el viernes poquito antes del mediodía dejó una carta pero una carta que parece ser que son apócrifas es apócrifa porque después de esa muerte después del hallazgo entonces comenzó una serie de información alrededor de que este señor este muchacho que además de abogado era director era periodista tenía una emisora de radio y un canal de televisión por cable por cable no por internet este muchacho había hecho varias denuncias del coronel Poché que era el que está comandando en Bonao y entonces se dijo que probablemente el coronel Poché tenía que ver con la muerte de él él apareció de manera grotesca frente a la tumba de su amigo Florentino que había muerto en Bonao hacía cosas de 6 o 7 meses del COVID-19 por cierto entonces el jefe de la policía bueno el director general de la policía ya suspendió pero se determinó que él se disparó eso es lo que se está investigando ahora o sea tú planteas como que la carta que él deja no concuerda con lo que dicen la gente que lo conoce en Bonao dicen que la carta no la escribió él eso lógicamente hay que someterlo a un a un experticio caligráfico hay que someter también a un experticio el hecho del tiro en el lugar en que está pues dicen que está detrás de la oreja pero es posible que tú te de un tiro detrás de la oreja la gente piensa que es ahí que la gente se mata tú te puedes matar en cualquier parte de la cabeza de hecho yo he visto suicidio de gente que se dispara en el pecho que es extraño uno de los más extraños pero se dispara en el pecho y es posible que sea suicidio pero en medio de esa vamos a ver que no está clara la muerte que en medio de eso se dijo que él había publicado varios videos del en contra del coronel Poché y que había prometido uno donde él decía que Poché tenía una relación extramarital con una señora casada de la sociedad de Bonao y eso creó una situación tanto de pánico en la comunidad y al día siguiente dos días después dos o tres días después aparece muerto Andrés Andrés Estrella en esas condiciones y el jefe de la policía el director de la policía suspende de una vez a Poché y comienza una investigación eso es lo que tiene que hacer es lo que me preocupa que no caiga Luis Abinader en la en la en la tentativa en la en el juego de un una investigación en principio que la de Nuria siempre van a ser muy oportunas pero que no contenga el sentido propio del debido proceso que termine en una verdadera un juzgamiento y un verdadero una verdadera condena a mi me preocupa que se convierta en show y circo que es lo que temo también de los demás que están asusando los mismos ahí todavía periodistas no sabía que estaban todavía comprometidos a seguir el proceso de bocinazo o de bocinazgo a favor de aquello porque parece que se amarraron muy bien o le deben mucho porque hay que escuchar a Martín Esposo en la mañana que hasta en el momento que que el discurso del Luis Abinader se estaba evaluando con muy mucha positividad decía que que la solución fue gracias a Danilo que había hecho el acuerdo con Odebrecht y todo eso se llegó a decir en busca de una bocina como Martín Esposo como Odebrecht o con no con Barrigol perdón lo que pasa es que Odebrecht gravita tanto aquí yo le voy a presentar para que ustedes vean el grado de de deterioro que yo percibo no sé si ustedes en la mente malsana producto de la vida mal manejada del propio presidente Medina mire como está totalmente un viejito acabado vamos a déjalo ver si le quitan el título ahí el título miren ese Danilo si el poder el poder acaba tú verás a Luis Abinader en cuatro años como terminará claro no así como pero yo le voy a vamos a tomarle la palabra a Danilo y vamos a hacer la apuesta Danilo bien que tú lo vas a convertir en ese partido de valores que se vio el poco el poco entusiasmo que se veía entrar a ese a ese congreso a donde ellos estaban ayer el ejercicio del poder agota que este proceso y lo que está viviendo el país en este momento es como una especie de proceso de ajustes y de lo que a nosotros hemos aspirado siempre y que todos debemos de aportar un granito de arena y el que vaya al servicio público ciertamente tiene que acatar y ir a servir y que de su servicio gane un salario y que de ese salario pueda vivir la otra parte tiene que tenemos nosotros que pujar para que el Estado entienda que un salario con características del año 94 con un dólar a 60 casi y los productos por encima de lo esperado y crisis no le está rindiendo a nadie su salario eso genera buenos días buenos días amados José buenos días Francis buenos días Carolina escúcheme que intervenga en un tema que no es el que están ustedes comentando bien pero yo te mandé Francis unas imágenes lo enviaste es Pascual si Pascual Guzmán yo te mandé unas imágenes del parque de aquí de la Caonabo segunda etapa nosotros queremos solicitarles al señor Cínico nuestro amigo Sisiones de las Rosas que por favor hace aproximadamente dos meses que el que le daba mantenimiento fue retirado de sus labores no sabemos causa destino condición de salud no sabemos nada pero el parquecito tiene aproximadamente mes y medio dos meses que no se le recoge una hoja y la lleva está prácticamente arropando todo lo que es la grama que bastante cara salió nosotros queremos solicitar yo te mandé imágenes frances queremos solicitar que por favor al señor síndico que nos ayude que nos mande una persona para que nos le dé mantenimiento esto está detrás de la caonabo segunda etapa detrás de la vocacional perdón de la vocacional entonces queremos que el parquecito no se nos deteriore la comunidad estamos bastante preocupados doña Fiola el vecino y yo que vivimos frente a frente estamos prácticamente mirando la situación y hoy quise llamar primero en lo contrario tendríamos que asistir a visitar al señor síndico al departamento de Ornato para que nos asiste a una persona para que nos le dé mantenimiento escúchame la muy bien te sugiero algo pónganse de acuerdo en la comunidad y hagan gestión el sábado como la gente no trabaja los sábados júntese un grupo de hombres de ahí de la comunidad y límpienlo en lo que la hacha va y viene van resolviendo en eso hemos pensado en eso hemos pensado porque tenemos una gente permanente porque mira es peor es mejor eso y no tener un paquete de ratas ahí en la pascual pero si que dijo que a partir de esta semana es decir que a partir de hoy lunes ya se iban a no sé por qué francis como que se ríe pero a partir de hoy lunes esta semana se iban a resolver como todos los impases que hay en la alcaldía va a comenzar a trabajar la ayuntamiento ya van varias veces pero creo que si no en esta ocasión si le creo pero en esta ocasión si le creo a Siquio porque realmente han tenido situaciones internas no lo estoy justificando no lo estoy justificando yo no lo justifico yo pienso yo pienso que uno tiene que ser claro y certero no lo que yo quiero decir acá es que está en el zapato de Siquio con una presión del partido y estos pendejos amigos de Urú se van de ahí y no sueltan el cambio no 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 él pudo haberse malentonado porque no es un dirigente de importancia uno de los más importantes dirigentes del PRM y decir o ustedes trabajan o se me van pero el diornato no en Estados Unidos hasta con el presidente yo hablo él puede llegar al presidente el diornato en Estados Unidos cumpliendo con su compromiso de residencia es un problema de falta y esperando una contratación de gestión no no es justificación pero por favor si esperamos que ya a partir de esta semana con toda la razón que tiene Amadillo no 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 va a pasar porque es un problema de gestión ah no pero entonces va a haber que hacer algo el problema de gestión no es un asunto de tiempo va a haber que hacer algo mire bueno vamos a tener nosotros que formar un grupo y salir a ayuda al alión también salir a no salir a arreglar los semáforos estando Siquio aquí no yo no hay basura es mentira o sea lo que yo digo es mentira estando Siquio aquí yo dije Siquio lo voy a decir yo a esos amigos nuestros que son funcionarios del gabinete de Siquio de NG de la Rosa que sabemos que van a tener la oportunidad de irse al al estado al gobierno que por favor de forma amigable con la buena administración renuncien abandonen no quieren renunciar francés eso y dejen que Siquio coloque las personas que si van a estar destinadas a cumplir no la puede cancelar el síndico el consejo tú dices no 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 el síndico claro que lo puede hacer inmediatamente no porque ellos quieren cobrar hasta conseguir hasta conseguir pero no eso no justifica y desde acá debemos de decir que está incorrecto que está mal pero está mal para resolver yo he aprendido la dialéctica me ha enseñado lo siguiente lo que chocan mucho dejan de chocar chocando si no está roto rompalo es la única manera de usted resolver una crisis hágala más difícil y al final habrá una solución entonces cuando usted no hace la crisis más difícil es porque usted no quiere resolver el problema o porque no tiene gerencia para resolver yo lo hubiese cancelado a todo día de la raza y busco gente y lo sustituyo si se arma el lío entonces todo el mundo él no tenía obligación de sostener eso pero que lo que está pasando que quieren seguir cobrando hasta que consigan el cargo lo que estamos sufriendo somos los ciudadanos Franco y el que se está viendo mal quieren seguir cobrando hasta que consigan el cargo ahí está la gente diciéndole a Ale va a terminar siendo un santo de altar un santo de altar y le van a prender velas a Ale Díaz así va a ser y ese responsable de eso va a ser la falta de gerencia de Siquio en el que de la cosa mira quiero rectificar el dato de las cancelaciones de contrato de la dirección de compras y contrataciones son 113 son 113 113 que fueron suspendidos ¿cuántos suplidores hay de lo que se armaron en el pasado? y de esto ustedes alcaldes y regidores siendo suplidores del estado pero claro es que es un país corrupto lo podemos poner rapidito y los dos jueces míralo ahí en cumplimiento con el artículo 14 de la ley escuchen vamos a leer la información magistrados del orden judicial que actúan en nombre de la ley esta información de la dirección con interés son gratos empresarios sigue adelante gracias entonces esta información de la dirección general de compras y contrataciones que salió hace unos días en cumplimiento con la ley con el artículo 14 de la ley adelante una pregunta es a ti se comprueba que actualmente hay 113 alcaldes empresarios fueron cancelados suplidores del estado son negociantes empresarios pero que son alcaldes actualmente y regidores entre alcaldes y regidores que ganaron en marzo que ganaron en marzo no lo di ahora no o sea es un levantamiento que se hace desde la dirección donde estos que son alcaldes y regidores no tengo el dato de los que ganaron ahora pero todos los que son alcaldes y regidores que tenían contratos vamos a ponerlo a ella para que quede la información bien precisa 113 alcaldes y regidores fueron suspendidos contratos que tenían con el estado dentro de ellos dos jueces es decir que siendo funcionarios del estado estaban siendo suplidores ahí mismo en ese mismo contenido en ese mismo contenido esto lo hace es en la administración de Carlos sí así es y nosotros convivimos con la administración de la buena moza como se llama que era de la línea de Montalvo que fue la que eficientizó supuestamente el pasado gobierno el sistema de compra y contratación en el país y no se hizo esta investigación simplemente se tenía esa información y todas estaban correctas incluyendo que el SIGMAX que le han vendido a los alcaldes que es un gran negocio se proyecta como que es la panacea del control del ejercicio de las alcaldías y me imagino que ellos subían como se hacían las contrataciones de sus propias empresas faltan 10 minutos para las 8 de sus propias de sus propias